Los hijos de Israel continuaron su peregrinación, estaban acampados en las llanuras de Moab. En ese momento Balak era rey de los moabitas. El pueblo de esta tierra tenía miedo. Como medida de protección, su rey envió mensajeros a Balaán para que maldijera a los israelitas. Los moabitas no sabían que Dios había ordenado a su pueblo que no los molestara. Sin embargo, los enviados del rey fueron a reunirse con Balaán. La propuesta de maldecir a los israelitas era tentadora. Sin embargo, el profeta decidió consultar al señor antes de darles una respuesta. Evidentemente, Dios no le permitió acompañar a los mensajeros ni traer una maldición sobre su pueblo. Balak no había desistido, aumentando los valores de su propuesta con la intención de obtener éxito. Cuando Balaán parecía estar firme en su decisión, lamentablemente cedió a la tentación. Decidió buscar una respuesta a algo que Dios ya había respondido. Contrariando la orden del señor, el profeta fue al encuentro de Balak. El capítulo narra un episodio impactante, trayendo a escena al ángel del señor y a un asno. La ira, la justicia de Dios se había encendido ante este acto de desobediencia. Mientras Balaán continuaba su viaje, ocurrió algo sorprendente. Su asno vio algo que él no veía. Era el ángel del señor que, según el relato, estaba como adversario del profeta. El profeta se había puesto por su propia elección en una situación difícil. El animal se había desviado del camino tratando de librar a su dueño. Pero éste, con una visión oscurecida, no sabía lo que estaba sucediendo e incluso comenzó a golpear al inocente burro para que volviera al camino. Esto sucedió dos veces más. El texto bíblico relata que Dios hizo hablar al asno. Balán estaba tan ciego que no se dio cuenta de la magnitud de este acontecimiento. En el versículo 31 se dice que Jehová abrió los ojos de Balán. Recién ahí pudo ver al ángel del señor de pie en el camino con su espada desenvainada y se postró en tierra. Poco antes, Balán le había dicho al asno que lo habría matado si hubiera tenido una espada. Sin embargo, eso es lo que le iba a ocurrir si el animal no se hubiera desviado del camino. El hecho es que Dios se apiadó del profeta. Además, permitió que Balán continuara su viaje con la condición de que hablara sólo lo que él le dijera. Entonces Balán se reunió con Balán y en lugar de maldecir al pueblo de Dios lo bendijo. Dios puede usar incluso al pecador arrepentido para convertirse en un testigo de su misericordia en un mundo cada vez más alejado de él. Entonces, por favor, deja usarte por Dios. Dejémonos usar por Dios y que siempre abramos nuestra boca para bendecir. Vamos a orar. Ayúdanos Señor para no ir en contra de tu palabra, de tus designios o de tu voluntad. Ayúdanos a abrir nuestra boca y a movilizar nuestra vida en la dirección que tú esperas que lo hagamos. Bendice a todos, danos valor y coraje para vivir conforme a tu palabra. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias amigos por la compañía. Será hasta mañana, si Dios quiere.